La vía Valledupar-La Paz y Valledupar-Bosconia fue bloqueada por el gremio de taxistas debido a los constantes hurtos de los que han sido víctimas. El detonante fue que esta madrugada un conductor de este servicio público fue herido con arma blanca por asaltantes cuando se desplazaba por el barrio 25 de diciembre. Debido a este alto índice de inseguridad que hoy se está viviendo en la ciudad, el gremio de taxistas ha sido golpeado nuevamente anoche por dos delincuentes donde atracan a un compañero y lo hieren con arma blanca. Bueno, el compañero se encuentra en estos momentos recuperándose en una clínica de la ciudad. Fueron cuatro puñaladas que recibió en la parte del cuello y en la cabeza. Esperemos que muy pronto se recupere, que no vaya a ser nada lamentable, pero ha sido el detonante para que nosotros tomemos las vías de los hechos. Y en reuniones anteriores ya lo habíamos hablado con representantes del sindicato y con los representantes de las empresas. Y nos comprometimos a algo que ya está caminando, porque ya le estamos metiendo el tema presupuestal e iniciándolo, que el tema de identificación y tener un botón de alerta que puedan tener los taxistas, eso conectado con la policía, para que cuando esté en una emergencia la policía sepa el taxi con un chip por dónde va, en dónde es. Y el aparato luminoso en el techo que debe tener sus colores cuando está libre, cuando está ocupado y cuando esté en emergencia, que es el color rojo. Ya que si un taxi ve a otro taxi con el color rojo arriba, enseguida se le acerque qué es lo que está pasando. Ya entre ellos mismos solidarios como son los taxistas, igualmente con la policía. Eso nos lo han pedido y eso ya está caminando y está alertando. Muchas capturas hay. Se habla de delincuencia que no se hace, pero ya la permanente tiene casi 600 detenidos. Entonces sí se detienen. Sí estamos. Tenemos que buscar espacio para sacar 300. Ya los vamos a hacer esta semana con la cárcel judicial. Pero seguimos capturando, seguimos, sino que también hacemos invitación. También estamos llamando a las autoridades, las otras autoridades que son el departamento, el CESAR, la gobernación, con sus recursos que puedan mancomunadamente hacer un plan estratégico con nosotros de inteligencia, de tecnología, de fortalecer mucho más a la policía para que podamos dar mayores golpes contundentes. El Ministerio del Interior, igualmente el Ministerio de Defensa. Porque esto no se lo pueden dejar solo, simplemente al alcalde. El alcalde, este es un municipio que es bastante lánguido financieramente. Tiene todas las responsabilidades con menos dinero. Tenemos que trabajar financieramente y apoyar también desde la gobernación, que tienen que apoyar al municipio, hacer un trabajo junto. Aquí vive el 50% de la población del CESAR en Valladupar. Aquí es que llegan los desplazados, aquí es que llegan los más pobres a buscar oportunidades. Aquí llegó una migración del vecino país a buscar oportunidades, pero también muchos que se han convertido en delincuentes por la falta de trabajo, por la falta de lo que sea, pero lo han hecho. Y lo cual eso ha redundado en el aumento del atraco, del robo al celular, etcétera, etcétera. Y el atentado contra los taxistas. Esos son temas que tenemos que mirar las causas, cómo atacarlas, pero de igual manera también atacar las consecuencias, mancomunadamente. En estos momentos, como muy bien lo saben, no existe policía de tránsito municipal en la ciudad. Hoy se está clamando para que haya esa existencia de la Secretaría de Movilidad y articule con los policía verde dentro de la ciudad. De igual manera han pedido el tema, por el tema de la inseguridad, por el tema de la criminalidad, el tema de movilidad, el tema de vandalismo y el tema de embriaguez y accidentalidad, de bajar las motos en los días viernes, sábado, domingo y la noche. Lo estamos analizando, lo estamos estudiando y tomaremos una decisión. Después de consultar igualmente con FENALCO, con Cámara de Comercio y las otras entidades comerciales, de llegar a un acuerdo con todos para sí sacar entonces el decreto que sirva. Y empezamos por allí, estaremos avanzando con otros temas igualmente para hacer un pare también y control mayor de la inseguridad que hoy se está viviendo. La criminalidad es alta, como en todas las ciudades, pero nos interesa Valledupar y sabemos que es alta. Por tal motivo también, con la policía, exigirle mucho más trabajo, mucha más dedicación a la vigilancia, que haya un matrimonio entre ellos, los taxistas que son los que están dando vueltas todas las noches, todas las madrugadas. Entre ellos que sean los hermanos que se cuiden, que se complementen, que se hablen, porque tener una red de cooperantes y de hablar los taxis con la policía, nos puede dar también más para llegar con tiempo a los delincuentes y capturarlos. Egresado Sena, homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matrículate al 320-350-3940.